MÚSICA ¡Arriba los nudos! ¿Como ha referido a esta coscienza? ¡El Alemán! ¡Lucarón! A una sola caída sin límite de tiempo por el bando técnico ¡Cruppalo! Por el bando rudo ¡Último profeta! Y nos escuchó el saludo para quien impartirá justicia esta tarde con ustedes ¡El Alemán! ¡Comenzamos a una sola caída! ¡Rudas! ¡Rudas! ¡Nenitor! ¡Nenitor! ¡Técnicos! 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 ¡Pinche pueblo mugroso! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Se callan o me voy! ¡Vete! ¡Se callan o me voy! ¡Se callan o me voy! ¡Se juegnen! ¡Pinche pueblo mugroso! ¡Fuera! 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 ¡Dale, dure! ¡No! ¡No te cayó! ¡Eso! ¡Dévere! ¡Dévere! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me dejo! ¡Dévere! ¡Me estaba lastimando! ¡No te dejes! ¡Dévere! ¡Ah! 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 ¡Me está jalando la máscara! ¡Me está jalando la máscara, Reveret! ¡Me está jalando la máscara, señora! ¡Puro pichajujero! ¡Pura técnica, señor! ¡Cantan! ¡Me están tirando en las venenas! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítamelo, referé! ¡Reféren, quítamelo! ¡También hay otros papás, ¿no? ¡Me está acabando el cabello! ¡Despacito, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, como... ¡Despacito, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Mira, miren! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo, abrío! ¡Quítamelo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Crotaluz! 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 ¡Último! ¡Último! ¡Qué pueblo mugroso! ¡Eso te conoce, cabrón! ¡Ah! ¡Mira, ya! 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 Me está lastimando, me está lastimando, quítamela. No, 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 no. No, 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 no. tiempo, reférez tiempo, reférez tiempo, señor cuéntale, reférez cuéntale cuéntale ¡Fuera! 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 ¡Despacio, despacio! ¿A qué veniste? ¡Dije la gafita! ¡Fuera! 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 ¡Aras! ¡Fuera! ¡Ahí fue! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Chica tu madre! ¡Viste perro! ¡Révenen! ¡Me está jalando la reña! ¡Pobrecito! ¡No está jalando el cabello! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Eso! 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 ¡No porque tenga cabello largo soy puto! ¡Eso! 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 ¡Cota la luz! ¡Cota la luz! ¡Duro! ¡Calla! Calladitos, calladitos. ¡Otro! ¡Otro! ¡No, no, 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 no! allá, 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 allá ¡Pare ese puto! ¡Nuro! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡ 첫 permanently se necesita! ¡Sí, sí, sí! ¡Suren las po Meetorde! ¡Sí, se puede abrir lotalucos! ¡Deseco las puertas de vuestra ¡Entendé los puertas de puertas de puertas! ¡Rota luz! ¡Rota luz! ¡Rota luz! ¡Rota luz! ¡Rota luz! ¡Échale de tu poder! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuétale! ¡Cuatro! ¡Pálenme ese culero ya! ¡No cambien! ¡No cambien el micrófono! ¡No cambien! ¡Ya súbanse! ¡Ya súbanse! ¡Aquí vinieron! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sócalo a su padre! ¡Sócalo a su padre! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! Espérense, espérense ¡Dame la mano, cabrón! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Madre! ¡Que me la lee! ¡Sí, que me la lee! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Esos son putos! ¡Esos son putos! ¡Eso! ¡Ahí está, cabrón! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¡Eso es la quinto! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Espiéndete! ¡Espiéndete! ¡Yale, el pinche nado que te lo quita el hombre! ¡Ciéndalo el niño! ¡Ciéndalo el niño! ¡Aquí el pinche nado es un perfejo! ¡Avienta el rezo! ¡Avienta el rezo! ¡Avienta el rezo! ¡Pinche el rezo del ojo de Tachuela juguero! ¡Vóngeles el cabrón! ¡Quítate! ¡No vi nada! ¡Quítate! ¿Quién te sigue, cabrones? ¡Está pelete! ¡Chuca la madre! ¡Y no ves por pelete! ¡Métele la galleta, frota luz! ¡Se acabó, señores! ¡No! ¡No hay lleno! ¡Sí, por favor! ¡No hay lleno! ¡No hay lleno! ¡No hay lleno! ¡No hay lleno! ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! ¡No, señor! ¡No lo suelto! ¡No, no lo suelto! ¡No, señor! ¡No lo suelto! ¡Ya suéltalo! ¡Ya suéltalo! ¡No, cabrón! ¡No, no, no lo suelto! ¡Tú que bien escuche la garganta! ¡Garganta, chingón! ¡Tú perdete, tú perdete! ¡Tú perdete! ¡Ganador de esta contienda! ¡Último! ¡Projeta! ¡Fúúúúúú! ¡Fúúúúúú! ¡Fúúúú! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!